Cuéntanos alguna anécdota, algo que puede ser musical o no, que siempre te vas a llegar como recuerdo de esos tiempos con Chucho. ¿Qué te vas a decir? Cuéntanos algo por ahí. El problema es que cada concierto pasa algo. Claro, claro, claro. Y no cada concierto, cada vez, cada día pasa algo. A nosotros nos dicen mucho, ok, el concierto es muy lindo, todo perfecto, todo ok. Pero lo que más nos gustó fue, o sea, la energía que tienen ustedes arriba del escenario, cómo ustedes se llevan. Eso, aunque uno no lo crea, se transmite. Entonces, eso es sumamente importante. O sea, la hermandad, la humanidad que hay dentro de los músicos.